¿Por qué asistió la marcha en contra de Peña Nieto? Porque queremos un cambio como obrador, si o no. Ya estamos hartos de lo mismo, si o no. ¿Y qué espera de estas marchas? Después de tres marchas ante Peña Nieto, ¿qué resultado espera? Puede haber fraudes, si o no. Pueden hacer fraudes de ellos, si o no. Por eso la gente está descontenta. Lo que quiere es lo mismo de siempre, si o no. Queremos otro. Un cambio con honestidad, como dijo obrador, si o no. Que respeten a la ciudadanía en el voto. Que no vayas y también a corrupción. Muchas gracias, que tenga buen día. Buen día, ¿por qué vienes a la marcha ante Peña Nieto? Para apoyar a los del movimiento, yo soy 131. Muy bien, y después de tres marchas ante Peña Nieto, ¿qué resultado esperas que haya? Pues que en este país haya la democracia que en los últimos 12 años no ha podido haber. Que ya estamos cansados de quempar, mate a la gente, porque pone como pretexto a los narcotraficantes. Pero todos sabemos que eso es mentira. Ya estamos cansados de tanta corrupción y tanta pobreza. Y sobre todo porque los del PRI hace poco a sus candidatos son gente asesina que va a las corridas de toros. También estamos luchando por eso, para que la ley del matrato animal sea penado. Bueno, muchas gracias. Buen día, ¿por qué viene la marcha ante Peña Nieto? Porque evidentemente no quiero que gane. Y después de tres marchas ante Peña Nieto, ¿qué resultado espera encontrar? Que la gente sea más consciente. Agradezco la participación de los jóvenes, pero creo que la gente adulta también tenemos una gran responsabilidad de dar un voto consciente. Muchísimas gracias, buen día. Buen día, ¿por qué vienes a la marcha ante Peña Nieto? Para apoyar a los medios, porque están deslizadas a la comunicación. Muy bien, ¿y qué resultado esperas después de tres marchas en contra de Enrique Peña Nieto? Más consciencia de la gente para informarse acerca de lo que pasa. Muchas gracias.